Si las marchas resolvieran los problemas, bastaría con programar unas cuatro marchas al año en México para ir resolviendo problemas o para manifestar inconformidades. Pero las marchas no tienen ese objetivo ni esa función. Las marchas, esencialmente las movilizaciones en la calle, tienen como objetivo primordial expresar algo, un acuerdo o un desacuerdo. Están más asociadas las marchas a expresar desacuerdos, a lo que no se acepta o una protesta en contra del gobierno en turno. En fin, esencialmente a eso están asociadas. No quiere decir que sea para lo único, porque también las marchas de apoyo a algo son válidas. Y lo que acabamos de vivir en México el pasado domingo es una manifestación en contra de una iniciativa de un gobierno, una manifestación en contra de una propuesta de reforma electoral que lanzó el presidente López Obrador. Y la respuesta del presidente, un poco atropellada y tardía, ha sido primero minimizarla, pero después aceptar con un anuncio de una contramarcha o una marcha en favor de su gobierno el próximo 27 de noviembre, en el marco de su cuarto informe de gobierno. Esta respuesta del presidente da, de hecho, la interpretación del efecto que tuvo la primera marcha en contra de la reforma electoral o en defensa del INE, así se le llamó. Pero, en esencia, pues, la respuesta de esta movilización y la respuesta del gobierno es saber que pegó en la línea de flotación del presidente López Obrador, que no esperaba que se diera una manifestación organizada con estas características y que se despertara por primera vez, volvemos a insistir porque ya lo habíamos analizado, se despertara la idea de que sí es posible presentarle un bloque de oposición al presidente. Y el presidente lo sabe. Le preocupa además, así se interpreta, que haya sido en la Ciudad de México una que ya electoralmente su partido, Morena, y su movimiento sufrieron un descalabro en el pasado proceso electoral intermedio en el que, esencialmente, perdieron la mitad de la ciudad. Una ciudad que es gobernada por Claudia Sheinbaum y que aspira a gobernar el país, haciéndose de la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Y, bueno, pues, es una mala lectura que, siendo un aspirante presidencial, justo en la capital del país se organice una movilización y que la oposición pueda encontrar, en principio en la capital del país, motivos de organización para presentarle un frente de oposición a Morena. Así que el presidente hace uso de este argumento en el que es un verdadero campeón. Es difícil, de verdad, ubicar movilizaciones de protesta tan constantes y tan masivas como las que distinguen el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Pero Andrés Manuel López Obrador ahora no es líder opositor, ni líder de partido, ni va a marchar para protestar. Va a hacerlo siendo gobierno, siendo un presidente con un gran nivel de aceptación y con un montón de seguidores, millones de seguidores en el país que están contentos con su gestión, esencialmente por los efectos de los programas sociales, de las becas. Entonces, la pregunta es por qué un presidente con ese nivel de aceptación encabezaría una marcha que será esencialmente convocada por él, esencialmente en favor de él, de su gobierno y en la que el único corador será él, seguramente en el Zócalo el pasado, el próximo domingo 27 de noviembre. Porque una vez más, la respuesta es, se necesita agitar a las estructuras de la 4T, a las estructuras de Morena. Se necesita darle oxígeno y recordarle a los simpatizantes de la 4T, que no solamente son llamados de apoyo o con ofensas o iniciativas de ofensivas en redes sociales como se mantiene vivo un movimiento. Hay que movilizarse, hay que nuevamente tocar puertas, hay que salir a la calle y eso es lo que esencialmente está haciendo López Obrador desde el gobierno, ya de cara al proceso electoral de 2023-2024. Así pues, hoy estamos inmersos con tantos asuntos pendientes en el país, en las discusiones de las marchas. Y van a, desde ahora podemos adelantar que el tema otra vez será quién así se acarrean, quién lleva más, quién mete más gente, las fotografías aéreas, los cálculos, en fin. Ese será el discurso en redes sociales, porque ese es el objetivo de esta contramarcha, dejar claro cuánta gente tiene de apoyo de un lado y cuánta gente tiene de apoyo otro lado. La verdad de las cosas es que insistimos, si las marchas, si el número de personas en las marchas realmente resolvieran cosas o demostraran que una u otra parte tienen razón en sus planteamientos, insisto, bastaría con estar organizando permanentemente marchas y entre más masivas, más soluciones habría. Pero no es así, finalmente las soluciones van a tener que llegar, las decisiones se tienen que tomar y tanto a la oposición no le favorecen precisamente aún cuando hayan tenido este éxito. El pasado domingo no le favorece precisamente el sentir popular. Hay todavía mucho enojo, mucho enojo con los partidos de oposición por la falta de resultados que han dado en el pasado. Y enfrente, el presidente tiene que tomar decisiones en el gobierno y comienza el gobierno a tener ya desgaste y algunos problemas por falta de soluciones concretas en temas muy sensibles. Uno, la seguridad. Dos, el tema de salud. Principales asuntos, pues en los que todavía el gobierno de la 4T tienen muchas cosas pendientes, muchas cosas que resolver. Gracias por seguirme. Soy Roberto Díaz Guerrero y los espero como siempre aquí en las redes sociales. Nos encuentran como Claro Directo MX. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.